Hola que tal amigos de Klyra Networks, como están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video que llega a ser el video numero 19 de esta colección de video tutoriales para aprender a utilizar Moodle en su versión 3.03 en este video vas a aprender a crear grupos de manera automática en el video anterior los generamos de manera manual pero hay una opción que trae incorporada a Moodle en esta versión para poder crear grupos de manera automática y es lo que vamos a ver en este curso lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestra plataforma con el navegador de su preferencia la plataforma que estamos utilizando en el curso es esta tenemos que acceder con nuestra cuenta de administrador posteriormente tenemos que acceder al curso en el que queremos realizar esa agrupación automática de nuestros estudiantes para esta práctica vamos a utilizar el curso Módulo 4 Crea Elementos Multimedia Interactivos una vez entrando dentro del curso voy a irme a usuarios y voy a observar cuantos usuarios tengo de manera tengo inscritos en este curso en este curso tengo tres usuarios uno de ellos tiene el rol de profesor y los otros dos tienen el rol de estudiantes bien lo que voy a hacer a continuación es inscribir más usuarios para poder generar los grupos voy a inscribir a el estudiante 9 el estudiante 8 7 6 5 4 y también voy a inscribir al estudiante 10 todos estos estudiantes tienen el mismo rol el rol de estudiante termino de inscribirlo a los usuarios acá los tengo y lo que voy a proceder ahora es a generar los grupos me voy dentro del bloque de administración a administración del curso usuarios y a grupos si se dan cuenta ustedes ahorita no tengo ningún grupo esos grupos los voy a generar de manera automática para eso voy a utilizar este botón crear grupos automáticamente y supongamos que los grupos que yo voy a estar trabajando van a ser clasificados o van a ser nombrados utilizando letras por ejemplo si quisiéramos utilizar las letras de grupo A grupo B grupo C tendríamos que colocar enseguida de grupo acá del esquema de denominación la arroba y en caso de que yo quiera manejar grupo 1 grupo 2 grupo 3 acá en lugar de la arroba estaría yo manejando el símbolo de gato es la información que nos da este icono de ayuda el símbolo de arroba para crear grupos con nombres y el símbolo de gato para crear grupos con números acá hay un error sería con números bien vamos a generar en este ejemplo grupos con números y vamos a crearlos dependiendo de los miembros de cada grupo es decir qué número de estudiantes queremos para los grupos para este ejemplo vamos a utilizar tres estudiantes por grupo entonces cuando un grupo ya tenga tres integrantes se tiene que generar otro nuevo grupo que ahora se va a llamar grupo 2 de esa manera trabaja esta configuración de Moodle acá tenemos que seleccionar el rol que queremos para los miembros del grupo para este ejemplo vamos a utilizar el rol de estudiante acá también podemos asignar miembros al azar de orden utilizando un orden alfabético ya sea por nombre y apellido por apellido y nombre o por número de ID ahorita vamos a generar grupos automáticamente al azar utilizando el rol de estudiante una vez configurando estas opciones vamos a proceder a darle clic al botón de enviar para que se generen esos grupos de manera automática bien tengo acá el grupo 1 tiene tres integrantes chequen ustedes de este lado que los estudiantes fueron seleccionados al azar no hay ningún patrón acá que nos indique alguna algún ordenamiento especial todo fue aleatorio el grupo 2 contiene también tres estudiantes el 2 4 y 9 el grupo 3 contiene tres estudiantes el 3 5 y 7 si se dan cuenta ustedes también acá del lado izquierdo nuestros grupos han sido definidos o han sido nombrados con la palabra grupo y un número que lo sigue ya que nosotros en la edición mencionamos que queríamos o en la edición trabajamos con un símbolo de gato y con eso el número es el que acompaña al grupo un número consecutivo acá podemos proceder a editar algunos ajustes del grupo eliminar el grupo seleccionado crear nuevos grupos crear grupos automáticamente utilizando a lo mejor otro patrón y acá podemos también importar otros grupos bueno que te pareció este video espero que te haya sido de mucha utilidad si todavía no te suscribes a mi canal me gustaría que lo hicieras vienen videos muy interesantes que seguramente te van a servir a ti ya sea si ya conocías Moodle o si quieres actualizar tus conocimientos estoy seguro que estos videos te están siendo de mucha utilidad me gustaría también que me apoyaras para que estos videos pudieran llegar a todos esos usuarios que quisieran aprender a utilizar Moodle o que quisieran actualizar sus conocimientos viene más adelante un video en el que vamos a aprender a actualizar nuestra plataforma de la versión 3.03 a la versión más reciente que se acaba de lanzar hace un par de semanas o hace menos de una semana que es la versión de Moodle en su versión 3.1 y bueno este videos de este tipo vamos a estarnos encontrando en este curso espero que me sigas acompañando y bueno de momento sería todo nos vemos en el próximo video hasta la próxima chau